Yo necesito verte porque te fuiste El amor que juraba no lo creíste Nadie, nadie te amará como yo Nadie, nadie tendrá sueños que nunca se cumplen ¿Por qué no estás tú? Dime por qué Tendrás otros amores Podrán quererte Pero en otros lugares Verás que nunca Nadie, nadie te amará como yo Nadie, nadie tendrá sueños que nunca se cumplen ¿Por qué no estás tú? Dime por qué Lejos estás, recordarás El día que El día que Te vi mi amor Yo necesito verte Porque te fuiste El amor que juraba No lo creíste Nadie, nadie te amará como yo Nadie, nadie tendrá sueños que nunca se cumplen ¿Por qué no estás tú? Dime por qué Sueños que nunca se cumplen ¿Por qué no estás tú? Dime por qué Dime por qué Gracias.